Este evento es muy importante para Guerrero, para Acapulco, porque hace más de 20 años que este evento estuvo en Acapulco, se hizo un evento similar y durante 20 años se perdió y no había regresado. Hoy cuando nos plantean este evento, sin duda, inmediatamente lo respaldamos, inmediatamente y además inmediatamente se tomó la decisión que el evento fuera en Pie de la Cuesta. Había otra opción, pero Pie de la Cuesta es un lugar maravilloso, es un lugar que se presta para este tipo de eventos y es un lugar que nos hemos comprometido con los prestadores de servicios turísticos de hacer cosas, muchas cosas por Pie de la Cuesta. Entonces esto es una de las primeras acciones que vamos a estar haciendo en donde ya vinieron los medios aquí, va a haber difusión desde Pie de la Cuesta y es muy importante. Este evento, repito, se había perdido más de 20 años, hoy está aquí y para nosotros es muy importante que tenga éxito para poderlo repetir, Charles, si tú estás de acuerdo, que si lo podamos repetir cada año que se haga en Acapulco, que se haga en Pie de la Cuesta y yo creo que puede ser algo que puede perdurar y puede estar muchos años y mucho tiempo en Acapulco este tipo de eventos.